Cuando hablamos de víctimas de desaparición forzada, nunca hablamos de una. Hablamos, por supuesto, de la directa, quien sufrió el efecto de la desaparición. El dolor es expansivo y el daño es expansivo. También podemos decir que hay un conocido, un familiar, que fue víctima de esto, o que lo levantaron, o que lo mataron. Vamos a ver quiénes eran esas víctimas. Vamos a tratar de encontrar a uno. Mi hermano está desaparecido. No nos pidieron rescate, no apareció su cuerpo. Yo quise indagar a los meses que él desapareció, pero realmente sí sufrí amenazas. Yo ya encontré a mi hijo, pero mi sobrino todavía está en alguna parte de este desierto. Yo tengo derecho a, y a pelear por los derechos de mi hija, que aunque no está ella, tiene derecho a ser buscada. En esta situación tan triste de mi hijo desaparecido, es donde encontré, he encontrado muchas personas que nos apoyan en todo muy bien. Gracias a Dios. Tenemos nosotros siempre la necesidad de estar hablando de nuestros desaparecidos. Si dejamos de mencionarlos, pensamos que ellos realmente ya han sido olvidados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!